Bueno, bueno, antes que todo, buenas tardes para todos, espero que lo estén pasando súper bien. Gracias por estar acá, una tarde más de la Casona del Medio, la Peña Cubana. Bueno, para seguir, seguimos con la segunda tanda para seguir gozando, así que... Para anunciarles que, bueno, nuevamente con nosotros acá en la Casona del Medio, tenemos unos amigos recién llegados de Cuba, unos chefs cubanos, donde vamos a instruccionar, es decir, en todo lo que es más aún en la comida cubana, en las patas, en pizzas cubanas, ¿no? Entonces, más que todo quería presentarles a nuestros amigos, que hoy nos han estado alejando acá con la comida sabrosa de la isla de Cuba. Por acá tenemos a nuestro amigo Edel, ¿no? Se ha cogido a segundo lugar en lo que es el chef joven, en una competencia que se hace en Cuba. Ha cogido a segundo lugar. Nos deleita con su presencia acá. Mi amigo acá, Mario. También es especialista en lo que es pastas y pizzas, ¿no? Trabaja en un restaurante que se llama Vitanova, un restaurante cubano que vean muchos años, ¿no? De hace más de 50 años, un restaurante muy conocido en Cuba, ¿no? Pero aquí nos deleita con su presencia. Y también por el día de hoy tenemos a nuestro amigo José, el menor de todos, que también... De la... sí, de la... También del restaurante Vitanova. Para anunciarles que, bueno, a partir de hoy vamos a tener lo que es todos los días comida cubana. Es decir, lo que es pasta, pizzas, todo lo que son nuevos platos directamente de La Habana, Cuba, para el deleite de todos los peruanos acá. Y cubanos también que se nos visitan cada rato. Así que... Nada, sin más preámbulos, seguimos con la música tradicional cubana en vivo del Sosteto, Cuba-Valencia. Sí, para el amigo Caclito Vargas, nos solicite el tema Guantanamera, con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!